Bueno Don Luisito, mire chulada de baby, de hija que tiene, mire que preciosa mire entonces Don Luis, en este día tan maravilloso que estamos que es el día lunes, el día está bonito porque parece que quiere llover pero a la misma vez como que no también parece bien para usted porque usted se moja un poquito pero aparte de que a veces como dice un dicho después de la tormenta viene la calma entonces parece que está un poquito nublado pero primero Dios, de una manera u otra vamos a ver ese problema pero ahora yo le traigo, yo también le traigo una sopercita verdad que le mandaron también, ayer yo fui a recogerla este, el muchacho, el muchacho se llama Manuel esta ayuda es desde España desde España es esta ayuda esta ayuda es desde España de que esta persona se contactó con este amigo y este amigo lo andaba buscando a usted desde el viernes para darle esta ayuda gracias desde el viernes lo andaba buscando entonces dice pues después vio mi número ahí y no pudo y no pudo y no pudo este y bueno se contactó, perdón perdón que estaba entrando una llamada mi gente este así es que se contactó conmigo me dice mira cuando te puedo ver ahora ahora que fue ayer domingo y le digo si está bien pues quedamos como a la una para vernos con él y pues así lo vimos y lo vimos como a la una y feria verdad entonces muy amable el muchacho ya subí un video de él ayer muy amable el muchacho y él me dijo mire esto es lo que le mandó la persona de España que claro él pues lo trajo en víveres ayer Manuel le trajo unos víveres a usted de parte de una persona de España pues mire aquí están los víveres don Manuel pásale a mí don Luis perdón aquí están los víveres que le mandaron desde bueno una ayuda pues desde España así que ¿cómo se siente usted después de recibir mire esta ayudita me siento estoy muy agradecido y que sé que es lo que me están regalando yo como me dieron la ayuda yo no he salido a la calle no estoy diciendo a la calle no que aquí mismo estoy cuidando a mis hijos dándoles el el descanso y el bienestar a mis hijos y de esto mismo que me están regalando lo estoy utilizando para ellos como yo sé que y se salía a la calle para alimentar a mis hijos buscar la corita para comer a mis hijos pero sí ahora estoy viendo yo que que me están dando la mano le agradezco a esos hermanos esos amigos y sé que está un granito de arena para mis hijos le agradezco mucho esas bendiciones me siento feliz cuando me vienen estos víveres arroz frijoles azúcar y sé que mis hijos se alegran también cuando ven eso porque sé que ellos de eso vivimos verdad y muchas gracias papito lindo este Dios que me lo tengan bendiciones que me lo aguarde de vida y todo y quizás no tengo palabras para explicarles pero sí le voy a dar las gracias y la gracia es que me han remandado los víveres acordado de mis hijos verdad y aquí he salido estoy también dándole las gracias a ustedes me están viendo que que sí estoy poniendo mi granito de arena para mis hijos también en ver el bienestar de ellos de una enfermedad viendo la salud de ellos si este no los he puesto a la escuela porque por esta por esta esta pandemia pandemia que está no los he llevado a la escuela pero está en sus planes tengo el tengo el si estaba pensando yo si si dejo pasar este año la niña pero este año si la voy a mandar a matricular pero si voy a ver si compro y si pues tengo que ir a hablar con una profesora en esta semana para ver si me puede agarrar mis niños a la escuela hoy de que me están dando la oportunidad y la ayuda a ustedes este darle la oportunidad también a mis hijos regalarle el tiempo a ellos y también este y y sacar más adelante a mis hijos verdad y también no lo había hecho pero si si no estaba pensando también si depende de lo que la directora o su directora me diga o de la dirección de la escuela este que ya se pasó el tiempo y una excusa bueno darle las gracias a Dios y poner también y si no voy a tener que comprar un misilabario o un librito para poder enseñar a ellos que ha coloreado que ha enseñado la ala ola y ahí sacarlos adelante a ellos verdad es muy importante que si no que no vayan a la escuela usted en su tiempo libre vamos a si es cierto vamos a comprar unos libros y para que así pues ellos en su tiempo libre aquí en la casa puedan usted le puede estar enseñando que sea por rato que ellos deseen estudiar eso voy a tener la oportunidad eso estaba pensando hace unos hace una hora después de que usted me entrevistó desde hoy estaba pensando y dije bueno pero si tengo que hablar con la subdirectora y si la directora no hay una oportunidad o algún cupo entonces pero mi obligación es de ver si compro un libro un silabario o un libro para colorear o un libro para enseñarles donde como hay libros para enseñarles para los niños y de ahí mismo les voy a enseñar lo poquito que yo sé se los voy a compartir a ellos y vamos a estar sacándolos adelante cuando ellos vengan al otro año y si no hay la oportunidad de que no me lo reciban si la otra oportunidad del otro año y ahí ya que sea un poquito ya pues ¿verdad? excelente excelente mire entonces don Luis aquí está la 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 los los víveres así es que díganle a las nenas que vengan nenas ayuden a llevar los víveres para adentro venga a usted le gusta que le toman por su madre va va ayúden a llevar esto a tu papi ayúden a llevar esto todo para adentro si es comida usted mire 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 galletitas churritos que les mandaron miren galletas de todo no llore ayúdenle a tu papi a llevar todo mira ey ve delicioso mira todo lo que ustedes quieran comer galletitas mira eh mira también tuna eh tuna miren miren que mira excelente excelente pancito qué pancito miren mira su ayuda le ayuda a tu papi a llevarlo porque necesita ayuda a él no todo no va a poder con todo no va a poder con todo muchas gracias no gracias gracias a gracias a a dios gracias a dios mira niña hasta no puede pero no gracias a dios agradezcaselo a dios la verdad bueno entonces louis siga llévese esto es usted va mire 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 como dijo la persona dijo mira dice como ellos dicen que les gusta el café dice les compré una cajita de café medio imagínese manuel excelente manuelito mire no gusta el café tomamos el café cuando no tomamos el café lo sentimos deprimido pero aquí está el café y mire gracias juguito lechita también lechita cuidado mi nena gírala muy bien y también aquí está la bolsita última bolsita de leche pues bueno le gustaría pues yo sé que hablamos pero le gustaría después que vio todo esto bendición le gustaría está bien le gustaría mandar un agradecimiento don luis yo sé que lo hizo pero cómo se siente ahorita después de todo esto bueno me siento bien contento y agradecido con 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 esa persona que que me ha me ha mandado estos víveres y le doy gracias y me siento feliz también porque ya me me vio en el video hablando de mis necesidades y le doy las gracias por todo esa familia que me están mandando y los granitos de arena para mis hijos hasta España mande un saludo hasta España mando un saludo de España y dándole las gracias y de 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 acordarse o de verlos en un en un video para mis niños y las necesidades y le doy las gracias por todo y lo que es lo que él ha hecho también y la bendición es que lo regala y también mandale un saludito a Manuel que el Manuel fue que lo andaba buscando a usted por allá para acá Manuel porque lo saludo mucho cariñosamente y dándole las gracias a usted a Manuel porque me andaba buscando y y gracias por los alimentos por todo y no estén alentaditos también por esa familia gracias bueno bueno mi gente miren aquí don Luis está agradecido por por esta por esta ayudita que le han mandado desde digo desde España porque desde España le trataron de mandar esa ayudita agradecemos mucho gracias gracias por esa oportunidad y ese corazón que los ha movido Dios al apoyo y también a Manuel que también se tomó su tiempo en andarlo buscando que él no vive tan cerca pero andaba buscándolo eso muestra que está dispuesto a ayudar nuestros hermanos están dispuestos a ayudar así que gracias gracias también también don Luis le tengo algo le tengo algo a usted que también hágase un poquito para acá esto fue lo que sobró de los vibres que le mandó la persona de España eso fue entonces eso fue lo que sobró así que quiere decir algo también a la misma persona sí darle las gracias porque aquí está lo que me ha entregado él y dándole las gracias por esto que me dan para poderlo utilizar para mis hijos bueno gracias por todo así le agradezco mucho bueno mi gente gracias a todos ustedes pasen buenas tardes o buenas noches buenos días bendiciones muchas gracias por todo que Dios me los cuide tú mucho los quiero mucho hasta luego